Al ex coronel Iván Rojas, hay al menos un detalle que se tiene, doctor, su cliente ya tiene refugio. ¿Y qué es lo que pasa con este tema de la supuesta baja y todo aquello? Bueno, todavía sí es coronel y será hasta el día de su muerte porque es un grado que no se lo pierde así nomás. Él es víctima de una resolución y de un debido proceso en el que se dispone su baja por supuesta deserción. Él está con todos los papeles en regla en Chile, le han otorgado residencia temporal y en abril se tiene una audiencia en la que él va a exponer el caso y después de esa audiencia el gobierno chileno definirá si le otorga el refugio solicitado. ¿Con relación a los procesos y ahora qué es lo que se tiene, doctor? Bueno, en un proceso penal le han designado defensor de oficio al que últimamente no le están aceptando memoriales sin firma del coronel Rojas, lo que es un absurdo. El defensor de oficio es de eso, de oficio, puede actuar sin firma del representado, pese a que las autoridades fiscales y judiciales ordinarias saben de su radicatoria en Chile, de su estatus legal en Chile, inclusive ahora le están restringiendo el derecho a que un defensor de oficio le defienda con eficiencia y eficacia. Ahora, ¿le han notificado este lunes de qué se trata, doctor? ¿También con relación al grado que él tiene? El viernes han notificado en domicilio procesal la resolución que dispone su baja. A partir de esa notificación el plazo para apelar vencería esta tarde, pero ya el día lunes con un documento firmado desde Chile por el coronel Rojas se ha interpuesto el recurso de apelación denunciando tanto violaciones al orden público procesal constitucional como a la falta de evidencia sobre la acreditación de exerción que injustamente le atribuí. Muchas gracias. Palabras del abogado Alberto Morales, del coronel Iván Rojas, con relación al proceso y todo lo que le han instaurado en estos últimos meses. Bien, Brian, reporte completo. Muchísimas gracias.